Por primera vez, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta visitó Tijuana. Luis Donaldo Colosio Riojas arribó a esa ciudad, donde mataron a su padre, en un vuelo procedente de Monterrey, Nuevo León, donde actualmente reside. Síntesis TV fue el primer medio en captar su llegada a Tijuana, donde la tarde-noche de este viernes encabeza una conferencia en el Auditorio Municipal. Sin embargo, se mostró renuente a hablar ante nuestra Cámara. Buenos días, Tijuana. Te robo unos minutitos. No, no me robo, el mensaje lo voy a dar a ratito. ¿Qué sientes de visitar? Muchas gracias. Buenas tardes. Va a ser muy breve, nada más el motivo de tu visita a Tijuana. Gracias. Mensaje breve para los que van a ser. El motivo de mi visita es el mensaje que voy a dar a la noche. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Luis Donaldo Colosio Riojas es abogado y, a diferencia de su padre, no pertenece a un partido político. Sin embargo, da pláticas donde promueve la participación ciudadana. ¿Recomiendas a las personas involucrarse en la política? Recomiendo que las personas se involucren al 100% en su vocación, independientemente si es política o ciudadana. Su visita a Tijuana coincide con el aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Al ser cuestionado sobre esta casualidad, no pudo esconder su molestia y prefirió no responder. Tampoco dijo si visitaría Lomas Taurinas o no. Hoy coincide con el aniversario del PRI. ¿Qué te dice eso? Ya terminamos. ¿Visitarás hoy Lomas Taurinas? Colosio Riojas tenía 7 años cuando asesinaron en Tijuana a su padre, en ese entonces candidato presidencial, y meses después perdió a su madre por cáncer. A través de su carrera como abogado e impartiendo pláticas, ahora busca forjar su camino, que este fin de semana lo llevó por primera vez a Tijuana. Con imágenes y edición de Manuel Beitia, informó José Ibarra, en síntesis. ¡Gracias!